hola chicos hola chicas que tal como estáis aquí estamos otro día más en el canal hoy miércoles toca otra vez la que pokémon Pero no rayar sus no rayar sus porque el fin de semana volvemos con los lackeys normales lo que pasa que hoy creemos que era día de celebración pokemon y porque habéis dejado un montón de apoyo en los vídeos de pokemon anteriores y creemos que era bueno recompensados con otro videíto más Así que como siempre recordaros abriremos cinco pokémon lucharemos con tres y meteremos la pata muy burramente como siempre como siempre y acostumbraos a esto porque va a ser siempre así cuando yo sé de algo sé cuándo meto la pata y digo vaya fe pero cuando no entiendo pues la meto y no me entero Efectivamente pero muchas gracias a todos por los consejitos que me dejáis en twitter y en comentarios de verdad gracias al lío y deshaznos suerte Cracks vamos Suerte chara Vamos ¡Aparellos! Eso es quien abre primero No se empieza yo venga va Lazare, Lazare, Lazare Lazare, 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 Lazare Pau Woh, Woh, Woh Lo voy a pillar porque me da lastimica Pero vamos a pasar al siguiente rápidamente Hola Ah, es tuyo ¡Puta! ¡Qué! Si señor y 48 Te reviento y no te enteras chaval ¿Cuál ha sido el primero que no lo he visto? Es una mierda ¡Oh, Woh! 34 El primero fue un piti de mierda De nivel 9 Bueno el machoque no está mal tampoco eh No, es que todo bien No es nivel alto pero... Es un piti de mierda Venga machoque venga aquí Bueno no son niveles muy alto pero no está mal eh No, o sea, ya tienes al blasto y 50 Bueno, a ver, ahora... Si este me sale un tipo de fuego Mmm, mmm Espera, espera, espera Toma, toma, toma Esto nos salió una... Efectivamente Vale, sí Es que nos salió una vez y no la podíamos pillar Pero esto a ver sí Y es un 47 Ojo conmigo que igual reviento eh Dale, Ronaldo Dale, dale ¿Lo das con todo? Vale, vamos, por favor, mi suerte, my friend Tutín, Tutu, Clash Executo Que suerte, compañero Aparte el nivel de mierda Madre mía Conmigo por pipiti Hazlo con todo, mi saludo Vaya 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 truño Iba en carretilla y pipiii Pinta bien eh, Gona, pinta bien Madre mía, Gona No se la tuya de suerte Puedes pintar la botalla Que se va Encima me pega, me quiere pegarse El para es de mierda, ¿sabes? El para es de mierda, ¿sabes? El para es de mierda, ¿sabes? Está todo guay, tío No, no te pides ni paras, ¿vale? Es una mierda, pero... Madre mía, Gona, vas a tope Gona, vas a durar mucho Ginga Hoy no le disto Pero es el único que podría luchar En fin, enhorabuena No, pero era nivel, ¿qué? Vale, tú, compañero Nivel 33 No, 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 no... Dale, dale, tu flash Hooooooohh, hombre Buen pasado Nivel bajito A ver Ven aquí ¿Qué? No quiero, tío No, por favor Me gusta como... Vaya con Sara lo que le ha salido, chavales La... Está todo guay, tío Estará macheta, eh ¡Oh! Siempre sale... Es un nivel más alto Es más gordo Es más gordo Es más grande Y más mejor Lo sabes ¡Oh! Individuos de... Cuidao con Lu, eh Sí, sí Te lo digo Taaatacheaaat El rabanitos WTF El puerro El puerro Le llamaba yo Vale, pues me quedo con los más fuertes Bueno, my turn Ya verás tú Aquí viene el legendario Your turn ¡Pow! ¡Uuuh! ¡Mira, bebe! Abrete ese ¡Pow! ¡Pobre! Este es todo pixelado Este es todo pixelado, ¿sabes? Ese me va a liquear Ese te revienta como una esquina De las muchas que tiene ¡Pow! ¡No! ¡Ojo! Que has sacado a sidra, tío Bébete la sidra, morsa Bébete la sidra Está súper bien hecho, eh No parece que esté en Minecraft ese ¡Pow! 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 ¿Qué nivel es esto? No se le ve Es gigantísimo Tiene que ser nivel alto 35 Vaya madre ¡Pow! ¿Qué coño? Un nivel 40 Pero es súper pequeñito ¿Qué era? No lo he visto No está mal, eh No está mal tampoco Bueno, ¿quién me vence? Eso digo yo ¿Quién te vence? Te venzo yo, venga Hacete con todos, boluditos Uno grande para que le puedas pegar bien O sea, yo contrae a Lu, ¿no? Vale Ahí va Sour Venga, pues yo voy con mi Genjar Es el único Pero que mi Machuca se pida, tío ¿Dónde vas? Más Se va de partijar Mmm... Claro, es que la cámara del combate está aquí en Machoke y yo no veo nada ¿Tú qué has sacado? Machoqueame el... Yo he sacado al Genjar Al Genjar Eh, ¿qué pasa? La cámara no... No se, la cámara no... Un golpe de karate Porque hace todo lo hacen los Pokémon Ahora, ahora, ahora ¡Eh! ¡No afectó! Es un fantasma... Está súper bien hecho, eh El Genjar El Genjar Claro, está ahí Quiero vital Recuerda que... Me revientas Los golpes físicos me la pelean un mogollón Ya peo Vale, yo esto me lo sabía A ver... Pokémon Claro, claro Por eso te recuerdo Para recordar tu... Tu poder Pokémon ¡Oh! ¡Unos Blasties! ¡Unos Blasties! Vale, ahora sí que veo, tío Vaya, con un viraje, ¿no? Madre mía, Wilson Pues... El Genjar mete Lo que pasa es que... ¿En serio, tío? Los golpes físicos... Ya sabes, eh Claro, es que tengo un problema gordo, eh Está súper bien hecho en Minecraft, tío No, 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 no veo la vida ¡Uy, uy, uy! El Genjar La sorpresa No sé cómo lo han hecho tan bien Genjar de Surprise Tengo aquí, esto no había dado cuenta El Genjar está muy guapo Surprise, motherfucker A ver... Qué bien hecho está En serio ¡Uma! ¡Hostias! Me había dado cuenta que tenía muerte de acero, tío Vale, te he dejado al Blastoise La de la honrilla, ¿sabes? Companion Venga, va Venga, hasta luego Venga, hasta luego ¡Oh, damn! Vale, pero mi Blastoise está un poco en la mierdide, eh Ya Sí, pero que... ¿Ahora que me sacas? Un Coffin nivel 22 Que te va a reventar el culo Vale, vale Un mini Coffin Porque es diminuto A ver si le hago esto ¿Qué pasa? Voy a ver si te puedo envenenar Oye, Sara, ¿puedes jugar por cambiarte los Pokémon? ¡No! Venga, envenenado Así ganas Ya, pero... ¡No! Oye, oye, ojo, eh Poison gas Ojito, ojito Pantalla de un... Venga ¡Madre mía! No es nada justo esto ¡Dios! ¡Totachón! ¡Totachón! Te queda uno, eh Me queda uno que va a ser un Paras de nivel 16 ¡Wow! Por favor No gritáis todos a la vez Pues... ¡Vamos con eso! ¡Sí! ¡Venga! ¡Adiós! Es que me envenenas y... ¿Sabes qué? Bueno, ya te curas y... Sí, ahora ya un Pokegeal, ¿no? Y tal Polo, Lucencio Polo y yo Sí ¡Tira tus Pokémon! ¡Venga! ¡Toma Pokénazo! ¡Pokémon! ¡Poligua! ¡Chap! Te ha echado un moco encima, tío El Dito ha desaparecido, eh El Groomer El Groomitor Tranquilo, ya aparecerá Ah, es un Dito Es un Dito Ahí está, Dito, please Mira, mira, Dito Mira, Dito ¡Hola! ¿Pero qué? ¡Surprise, motherfucker! Ah vale, por la habilidad que has lanzado, claro Su hipnosis, pero ¿cómo que tienes hipnosis con el PoliGram? Vaya viaje, chaval Yo le he lanzado el hipnosis, sí ¿En serio? Sí, por eso te ha transformado Ah, de todo cuatro Voy a hacer aquí un puño dinámico ¿Dinámica a tu madre? ¿Pero por qué cojones estoy yo? Que me estás quitando toda la vida el Groom Pues te está reventando el Dito, eh ¿Sí? ¡Poligua! ¡Poligua! ¡Ojo, eh! ¿Pero por qué? ¡El Dito la hacke! Claro, pues... Venga, pues voy a coger entonces luchar ¡Puño dinámico! ¡Dale! ¡Reviétale! ¡Reviétale, Dito! ¿Evitaste el ataque de qué? ¡Pero reviétale! ¡Dito de mierda! Apuntó, solo apuntó, tío Y ya luego dispara ¡Venga! ¡Tiene un poco! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Pues estuvo ahí, ahí ¡Ojo! ¡El perver! ¡El perver! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué! ¡Oye! ¡Mi saca hace otra, tío! Mr. Mine es gigante, eh! Ya ves ¡Farfage! 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 ¡Madre mía! ¡Señor Puerro! ¡Vamos! ¡Puerrito! ¡Dale con el vuelo! ¡Picotazo! ¡Ya, baby! ¡Eh! ¡Madre mía! ¿Pero dónde vas? ¡No! ¡Esa violación! ¡Por dios! ¡Ataque FURIA! ¡Mister Mine! ¡Te va a partir el... ¡Pobies! ¡Ya, baby! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Osito mío! ¡Tienes que sacar al colega! ¡Saca la piedra! ¡Sí! ¡Voy a sacar el pedazo colega, tío! ¡Se acabó! ¡Vamos, chaval! ¡Se acabó la puta tontería! ¡Un plan! ¡Un buen plan! ¡Tenremoto! ¿Que usaste reflejo? ¡Claro, compañero! ¡Lol! ¡Venga, pues toma reflejo! ¡Venga, ya, tío! ¡Pues está reflejado! ¡Un hostión como un piano, macho! ¡In the middle! ¡Creo que vas a perder, eh! ¡Como me gusta el Sidra, tío! ¡Cidra está guapísimo! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Toma el terremoto! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga! ¡Oh! ¡Toco, no! ¡No! ¡No! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡No falles, por favor! ¡Hasta luego! ¡Claro! ¡Venga, tío! ¡Un besazo! ¡Y hasta la próxima! ¡Bueno, bueno! ¡Combate final! ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hidra fuera! ¡Pues venga! ¡Blazois! ¡Madre mía, niño! ¡Que comience la batalla! ¡Que comience la batalla! ¡Chao, chao, chao! ¡No vea tú, Mr. Mind! ¿Dónde está? ¡Está, estar! ¡Está! ¡Está! ¡Vale! 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 ¡No, chaval! Le sacas mazo de... ¡Pastroes! ¡Si, ¿no? ¡Aún así no le hago mucho daño! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hay alguno de agua! ¡Seguro! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Es que tiene solo uno de agua, tío! ¡Fuera! ¡Nito, please! ¡Oh! ¡Nito! ¡¿Me lo has cambiado así sin mas?! ¡Me lo ha cambiado, tío! ¡Qué mala gente! ¡Hadimis una gracia, tío! Mira un plástico y un anillo Pues pum No me he equivocado Me he equivocado Que cagada Si porque le di sin querer Quería usar el acero La velocidad Está bajando Estoy por cambiar de pokemon He sacado el machoque No se Saca el machoque Saca el machoque y pega un hostiazo No te pasa nada hipnosis Algo tipo lucha Si si estoy viendo Golpe karate Tiro vital No le hagas spam No estoy ayudando Vaya truñasco Un nabo de toro A ver el esquite Ojo Sara que solo puedes utilizar 3 Y yo me quedaría con el golem El golem no lo he sacado Claro claro por eso Pero no saques al stitter este Todavía no lo hagas Serían ya 4 No no yo no he dicho nada de stitter Ah vale vale Yo te lo digo por si No 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 Por si los moscas Es que el tito está fuerte Los moscas Joder pero es que tardo 3 meses en matar Es que claro es que me saca niveles No te saca mucho Pero da igual No te saca mucho No te saca mucho Vale macho que fue una mala opción No saques al golem No saca al golem Vale pues voy a seguir con blastoiz entonces Que es el que tenía antes Se va a reventar igual Vamos a sacarle un burbuja Como bola como bola Chidra No Vale no pasa nada Se lo va a comer Ya pero no hubiera usado esto Tío No me he equivocado otra vez Mierda Por darle rápido sabes Como estas con el blast eh Por darle rápido a lo que quiero Me equivoco Ay ese si Madre mía tío Es que el flash ese Quita demasiado para el body Flash canon si El tipo acero El golpe de acero tío Mira 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 Si 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 Me revienta Me revienta Además que le sacas un montón de niveles Y mira el blasto Mira que vida tiene Ya esta Tosca Vale 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 Venga sacame los que tenias ahí Que estaban medio tal Venga Relaja la raja eh Yo te la relajo pero venga Tenias dos tocaos Sácalos Sácalos ¿Qué has sacado? Al mine Venga Dale un flash Dale un flash de esos Eeeh Venga Que fuerte el blasto se Venga venga Sácame el otro Literalmente es muy fuerte Sara Sara Espera 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 Cambia el golem Ya voy ya voy Espérate chivato Va uuuh Nillo Pero ahora dejala ya Pero si lo iba a cambiar ya Hola ¿Qué has hecho? Ah se ha transformado Mira mira voy a ganar Voy a perder con estilo ¿Cómo sale? El flash Venga Que colega tío Venga hasta luego Que buena Sara enhorabuena Pues nada chicos Esto ha sido todo Esperamos que os haya gustado Y como siempre os digo En la descripción tenéis un enlace de genos Ah donde compro jugo baratos Y un 3% de descuento Que aparece por ahí en pantalla Esperamos que os haya gustado Y que le dejáis un montón de likes al vídeo Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Adiós Adiós